¿Cómo les va? Todos, saludos cordiales, un abrazo cibermético, lo vamos a decir así con el encuentro de cada sábado, esto es Meta y Ponga Nomás, desde casa Cocina con Silvia. Quiero saludar a la gente que nos sigue en la capital tarijinha, que nos sigue en cada uno de los departamentos de todo Bolivia, un saludo especial más allá de nuestras fronteras, a los países que se van sumando, por la cultura, ¿no? De la gastronomía, tenemos muchas similitudes, tenemos algunas diferencias, pero lo importante es que se la pasa muy bien. Y aquí, en este lugar, yo sé que usted también tiene muchísimo, muchísimo que compartir. La cocina es el lugar especial de nuestra casa, ¿no? Es así, donde hay mucho amor, donde se revelan muchos secretos, donde se solucionan muchos problemas, donde realmente está el espíritu de la familia, ¿no? Es así, bueno, yo con matecito, para comenzar, le comento que en Tarija, la temperatura ha estado un poco baja estos últimos días, no pasaba de 17, 18 grados, y esto, pues, en la madrugada, hace bastante frío. Cerca del mediodía, usted sale afuera y está el sol radiante, lindo, pero esto no hace que a la sombra haga un poquito de frío. Quiero saludar, dar la bienvenida a mi compañero de siempre, Germán Casal, que está allá con nosotros para compartir en la receta del día de hoy. Venga, Germán, un saludo cordial, iniciando, y bueno, con las condolencias por la pérdida de la lelita, y será un acompañamiento especial, porque esta vez no va a tocar el violín. Bueno, 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 noche, sí, buenos días a toda la gente, este, bueno, gracias por la invitación, aquí estamos, la verdad que estamos un poco tristes, ¿no? Por la partida de mi abuelita Nelly, un ser muy querido para mí, muy especial, con quien compartí muchas cosas lindas en la vida, así que, nada, este, vamos a guardar el luto por un tiempo, así que tampoco estamos haciendo las transmisiones, debido a, bueno, al respeto que uno tiene a su ser querido, ¿no? Entonces... La gente lo entiende, la gente lo entiende. Sí, la gente me estaba escribiendo por qué no estaba haciendo las transmisiones, y bueno, le agradecemos de corazón a toda la gente que nos sigue, y bueno, mientras dure la novena de mi abuelita vamos a estar en luto, para acompañar también el color de la familia, y bueno, aquí estamos para acompañar a Mette y Ponga, no más, para que siga con la cocina, que realmente está causando sensación en todos lados, los platos, así que seguramente hoy día va a haber un plato exquisito para compartir, los mates también, que no tienen que faltar, así que la dejo a la anfitriona Silvia Carvajal para que les cocine algo muy rico. Muchas gracias, y vayan compartiendo, porque hoy tenemos un recetón. Voy a desocuparme, bueno, de las manos, y les voy a presentar. Miren, ellos son mis protagonistas el día de hoy. Sí, lo ve, comencé tardecito porque me lo fui a la huerta a cosecharlos. Miren, oh, miren esto, sí, producción de mi papá Sil Carvajal, capísimo él, no se necesita mucho espacio, ¿no? Usted también lo puede hacer en el jardín de su casa, en su pequeño huertillo, puede producir, miren de hermoso que está, y este es este, el zapallo, es un producto que no se le encuentra en el mercado, usted lo puede comprar por kilo, por cuartilla, se puede comprar un grande por arroba también, así que hoy vamos a cocinar con zapallo. Voy a ver qué tal está este por dentro, de qué variedad, porque hay uno que es halinocito, hay otro que es medio amarillo claro, otro amarillo oscuro, en fin, vamos a cocinar una carbonada, o estilo de un guisado de zapallo, ¿les parece? Vamos a revisar los ingredientes, pero no sin antes el agradecimiento a la gente que nos está apoyando, nos está patrocinando. Quiero agradecer a productos aranjuez, con un buen vino, un fin de semana, un día a día, con un vaso de vino, estará todo mejor, está recomendado por los doctores, y bueno, en la cocina también, también nos acompañan los mejores platos, están los vinos. Vino aranjuez, un terruño blanco, para compartir con nosotros. Tengo para refrescar también, está productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana, esta vez en su presentación, del cítrico de moda, cascada con naranja, riquísima. Esto es para acompañar la carbonada del día de hoy, que está bárbara. Hidrate su vida momento a momento con productos Villa Santa. La Cascada está distribuyendo, comuníquese al 66 3 11 11. Y bueno, los productos que nos cuidan, que nos están renovando, que nos están haciendo prevenir lo que nosotros tenemos en esta época del año, bueno, uno, tenemos que comenzar por el colágeno, toda la parte ósea, todo lo que tenemos nosotros óseo, o sea, todos los huesos, nuestras uñas, el cabello, la piel, todo se regenera con esto. Colágeno. Yo lo tengo en sabor mora. También llega ahora en sobres individuales y también llega el colágeno 100% puro. Así que comuníquese con nosotros, 734 59 59 3. Si quiere tenerlo en excelente precio o usted lo quiere vender, porque ahora se ha puesto muy de moda el negocio online. Y este otro producto que es también de la línea de Bodylogic, estoy hablando del Big Green, que tiene clorofila y más 5 5 aceites esenciales. Tenemos que estar preparados para esto de la pandemia, para toda esta ola de frío y todo lo que se viene con productos garantizados. Todo es de Bodylogic, industria mexicana del laboratorio pizza. Bueno. Vamos a seguir y ahora sí quiero que me acompañe porque vamos a revisar los ingredientes del programa de hoy. A ver, a ver, a ver. Vamos con una cebolla, un morroncito color verde, papas, queso, sí, lo que no tiene que faltar, queso, zapallo. Hoy nuestro ingrediente principal es el zapallo. Y bueno, de carnicería Don Chato. Ahí está carnicería Don Chato. Usted haga sus pedidos de los mejores cortes de carne al 69-311-778. El teléfono de carnicería Don Chato 69-311-778 con los mejores cortes de carne. Hoy estaremos sacando un buen corte de carne y por ahí si usted tiene tiempo para hacer coser, bueno, una costillita o lo ideal para esto es un buen pedazo de blando. Así que ya lo sabe. Vaya y visite carnicería Don Chato que está con lo mejor de lo mejor. Me voy a lavar las manos para comenzar a cocinar. Usted comparta, avísele a la comadre, avísele a su hermana, avise a todo el mundo para que ya se vayan uniendo a esta transmisión, compartir, darle me gusta y me puede ir diciendo si es que usted tiene zapallo en casa o tiene zapallitos o que está queriendo cocinar el día de hoy. Me voy a lavar las manos. Uno de los principales objetivos de la cocina es la limpieza. He puesto una olla, es la que me va a acompañar para cocinar el zapallo. Lo vamos a hacer en dos partes. Voy a recoger la olla, ahí. Aquí voy a poner fuego mínimo que se me vaya calentando la paila. Habitualmente no es de cocinarla aquí en la paila, pero hoy quiero hacerlo para que se vea mejor todo. Y mientras tanto, yo rápidamente voy a preparar, voy a pelar la cebolla. Sí, ahí están todos los ingredientes. Yo voy a pelar la cebolla. Qué lindo el zapallo, ¿eh? Ah, bárbaro, está el zapallo. Y bueno, es un producto que se puede hacer en una maceca. A mí me gusta mucho en la sopa el zapallito. Bastante rico. Ahora, bueno, en la Argentina seguramente están... Este es queso criollo, ¿no? Queso criollo y hay un pedacito de chaqueño. Oh, este es el queso chaqueño, se nota, porque es más blanquito. Y este es el queso criollo de aquí, de Tarija. Igual riquísimo. Sí, sí, sí. Son unos pequeños... Oh, y esta costilla, wow. Esto es para mañana a la parrilla, ¿no? Sí. Costilla de carnicería Don Chato, señores. En calle Belgrano, casi esquina de La Paz, vayan a buscar sus mejores cortes de carne para hacerse un lindo asado. Y lo lindo que se lo lleven a domicilio. También de lunes a viernes le llevan la carne a domicilio, así que comuníquense con el chatito y lo va a atender de mil maravillas con los mejores cortes y la mejor carne especial de Tarija. Bueno. ¿Dónde está la dirección de carnicería Don Chato para que la gente vaya el lunes? Mire, ya. La carnicería está en la calle Belgrano, casi esquina de La Paz, pegadita al banco de crédito. Ahí dice carnicería Don Chato y bueno, ahí pueden ir a buscar su carnecita. Yo ayer me traje costillita para hacer mañana. Queremos mandar un gran abrazo, gran, gran abrazo a los profesores. Hoy día es el día del maestro. Hoy día es el día del maestro. Bien. Mientras usted me pone ahí la carnicita para que yo ve. Wow, esa costilla, por Dios. Estos son los pedazos de blando que vamos a utilizar. ¿Blando? Sí. ¿Va a ser con carne también? Claro, claro, claro. Porque la carbonada que yo conozco es solamente con queso. Claro, pero eso es cuando estamos en vigilia. Vigilia. Mire lo que voy a hacer para no dejarle con el antojo a usted de la costilla. Wow. La voy a cortar así para que salga todo el sabor porque la costilla tiene un sabor. Miren lo que es esta costilla, señores. Tiene cantidad de carne y no mucha grasa porque generalmente la costilla tiene mucha grasa. Pero miren, miren lo que es la textura de esta carnecita, ¿ah? Claro. Ahí hace nada. Como quisiera tener unas brasas. Wow, espectacular. Para tirarlas. Yo la estoy cuadriculando la costilla así para que se cocine más rápido y no le voy a dejar con el antojo. Lo vamos a poner aquí, que vaya sellando. Y mientras tanto vamos a cortar la carne. Como si fuese para un guiso. Vamos a cortar un cuadrado. Voy a alzar esto. Muy bien. Bueno, ahí la... Ahí. Y usted mientras puede ir musicalizando. Me podría cebar un matecito, ¿no? Claro que sí, claro que sí, señora. A su orden. Eso, eso. Cebar unos mates. Tiene que ser un buen compañero de cocina. Hay que hacerlo trabajar. Usted, señora, cuando va de esposo a la cocina, ¿qué le manda hacer? ¿Qué le pide que haga? A ver, cuéntenme. Escríbanos y ya vamos a ir también revisando los mensajes. Germán me va a ayudar en esa parte el día de hoy a revisar todos los mensajes que van saliendo en la transmisión de nuestra gente. Quiero llegar con un saludo especial hasta Chile. Hasta Iquique tenemos seguidores, gente boliviana que vive hace muchísimos años por allá. Y bueno, ya está muy acostumbrada. Está viviendo lo que es esta pandemia. Para muchos es triste porque lamentablemente ya han perdido a un ser querido. Y bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Esto no es culpa de nadie. Lo que debemos hacer es cuidarnos. Estamos cocinando una... Una, 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 calzonada. A mi estilo, ¿no? Porque seguramente sea marzo, abuela, lo sea de otra forma. Aquí... No, esto va saliendo un aroma. Ni le digo Germán. No, a ver, ni se la va a querer comer la cocina antes. Ahí voy. Un poquito de materia grasa. Y esta apenas el aceite. Sí voy a aumentar 6. Unas botas de aceite. Es el aroma característico de la carne de postil. Ay, no, da ganas de colar salado. Ahorita le voy a echar salcita y... ¿Y qué tal si no me vamos a hacer un adelantadito? Esto está bárbaro. Bueno, voy a ir con esta otra carne. La que piqué así como si fuese para... Como si fuese para guiso. Nos lavamos las manos. Y le voy a mostrar. Ahí están. Los dos pedacitos de costilla que los pusimos para dar un poquito de sabor. Y la carne en cuadradito. Un blando súper, súper especial de carnicería Don Chato. Aquí en Meta y Ponga nomás desde casa. Recuerde siempre que el 69-311-778, el teléfono de carnicería Don Chato, para que usted haga su pedido de carne. Puede mandarle ahora un mensaje de WhatsApp, hacer el pedido. Y el día lunes, la primera hora, le estará llevando lo que usted necesita para cuciñar toda la semana o ese día especial. Hermano, ¿hay mensajes o no hay mensajes? Está escribiendo la gente de donde nos está viendo, por favor. Hay mensajes, hay mensajes. Y ahorita le digo, ahorita le digo el camba. Vamos a lavar. Cuando esto está bien durito, nuestro morroncito así suena, quiere decir que está bien fresco, se lo puede rayar. Un tip importante para no estar picando, picando delgadito. Pero cuando está un poquito ya pasadito, que está medio arrugadito, viejito, entonces hay que picarlo. Lo más chiquito posible, cuando es de el color rojo. Dicen, a ver, voy mirando los saluditos por ahí. Ya. Magdalena Vidal, buenos días Silvia. Saludos de La Paz, aquí también está haciendo un poquito de frío. Edith Artundaga, buen día de Dios. Saludos Germán. Buen día de Santa Cruz. Y Silvia de Santa Cruz, mis condolencias Germán por la partida de la señora. Gracias, gracias tía. Gracias. Joafer Villalpando, un abrazo a mi cocinera y un apretón de manos para tu ayudante. Me gustaría que le hagas pelar la cebolla y rayar a Germán. Yo no tengo problema, yo le hago todo, así que no me colo para nada yo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer un programa, lo voy a rayar la cebolla así. Voy a pelar la cebolla. Ya tengo un método efectivo que no me hace llorar. Guillermo Gutiérrez, dice, Amis, mande un saludo hasta Buenos Aires, capital para mí. Eso, hasta Buenos Aires. Para mí que siempre los veo y qué delicia que estás preparando. Saludos para ti, para Germán y tus queridos hijos. Dios bendiga a tu hermosa familia, a ver cuándo llega esta hija, compartimos mate. Eso, saludos, saludos. Bueno, Adriana Peralta, Silvia Querida, un abrazo, saludos desde Yacuiva. Ahí está la gente que se está. Adriana Peralta, está por Yacuiva. Conectando. Un cariño grande, Adriana Peralta. Te había perdido de vista, pensé que estabas en Tarija. Bueno, saludos hasta el Chaco, a toda la gente que nos sigue por el Chaco, por Santa Cruz, en la ciudad maravilla, en la ciudad de La Paz. Bueno, estamos en diferentes épocas porque hay en algunos lugares ya están con la cuarentena dinámica. Así es, cuídense, cuídense, cuídense que está fea la cuestión, ¿no? Y nosotros estamos con la cuarentena rígida. ¿Rígida? Sí, con la cuarentena rígida aún. Bueno, vamos a proceder a partir del chapallo, vamos a ver cómo está este chapallo. Se ve muy bien eso, ¿eh? Sí. Ahora le llevo el mate, señora. Bueno, por favor. Estoy estrenando termo, les cuento. Pero no, para mí el agua de la calderita, por favor, que está ya preparada, está con mis yuyitos, está con jengibre, eso quería compartir con ustedes. ¿Vamos, señora? Para el jengibre, ¿a cuánto compró el jengibre, Germán? Compré valor de 10 bolivianos ayer. Bueno, entonces usted puede comprar 5, 3 bolivianos, a lo que le dé el bolsillo, y esto realmente nos ayuda bastante a combatir, a prevenir las enfermedades respiratorias, especialmente en esta época del aire. Y sabe qué, por consejo de Juanita, que está ahorita en este momento en la transmisión, me decía, de que pongamos un pedacito de jengibre al mate, y eso hice, se le corta un pedacito, y a mí me agrada bastante, no sé, Juanita me decía, queda un poquito picante, pero no, no queda para nada, para mí es exquisito queda el mate con jengibre. Y bueno, le lleno de mis hierbas naturales, por ahí menta, tengo una plantita de coronjil, también tengo cedrón de la hoja larga, el famoso burrito, no sé, creo que lo conocen con otro nombre también por ahí, ¿no? Bueno, le pongo de todo al mate. Un saludo para todos los materos bolivias. Y sabemos que hay materos por todo el mundo, pero hay materos en Bolivia. Bueno, voy a mostrar cómo está mi paila en este momento. Y cómo quedó el zapallo, ¡ay! Está delicioso el zapallo, miren, miren el zapallo. Miren ese color, ¿no? Chiquísimo el zapallo pequeño. Y ahí sí está, no se está quemando, no se está quemando, está dorando. Está bárbaro. En ese punto, vamos a aumentar la cebolla con el morrón que teníamos picadito. Bueno, rallado en este caso. Y a mover. A mover, a mover, a batir. ¿Y cuál es la mejor forma de batir? Cuando uno va a la escuela de cocina, uno va a aprender con los chefs y todo eso, siempre dice que uno tiene que mover en forma de 8. Así que, se me quedó hizo una cabeza. Bueno, pongo en mínimo hasta que la cebolla se vaya dorando, machizando un poco. Mientras tanto, voy a compartir con ustedes esta parte que es de pelar y cortar el zapallo. Aquí voy a poner mis condimentos. Y van a venir a continuación. ¿Quieren más mate todavía? Sí, tome usted, tome su mate. Bueno, Germán, no es de tomar el mate como de desayuno, ¿no? Germán, es para tomar el mate al vuelo. Porque en el desayuno debería ponerle una taza con bombilla. ¿Qué barro de esto? Huele un aroma espectacular. Es lo que le dije, ¿no? ¿Qué cosa más rica se ve? Cuando saco las semillas del zapallo... Matecito. Miren, tenemos acá un sanduichito de jamón con queso, ¿no? Sí. Está buenísimo. Cuénteme, ¿dónde estuvo ayer? Ayer Germán fue a salir, fue a hacer compras. Ayer estuve de compras por el mercado, hice una pequeña transmisión ahí en Mercado Bolívar, en la calle Bolívar, para que la gente más o menos sepa los precios de las cosas, para que vean los productos que están vendiendo ahí en la calle, en la feria. Porque ahora la feria ya no es solo sábados, ahora es todos los días, ¿no? Y lo único peroso y triste es que no hay un control, digamos, del distanciamiento, de... Eso. De los que utilicen los protocolos de seguridad, los que venden. O sea, no tenemos nada en contra de los comerciantes, en lo absoluto, pero obviamente... Que se cuiden, porque, bueno, como ya hay el contagio comunitario, se está desparramando, ya tenemos 49 casos que no van a tarijas, a nivel de todo el departamento, entonces es preocupante, ¿no? Obviamente que no somos como... no estamos como en Santa Cruz, ¿no? Con el nivel de contagio, pero igual, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, porque bueno, mientras los científicos y la ciencia van avanzando, buscando la cura, nosotros tenemos que aportar desde la casa, ¿no? Desde cuidándonos, y más que todo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, tenemos que protegerlos, así que, bueno, mi gente, a cuidarse, donde salgan a la callecita, el barbiquito, no le aflojen, el alcohol en gel también, lávense las manitos siempre. A protegerse los ojos, con esas, ¿qué se llaman? Alcaparras, no sé. Hay un montón. Aunque sean los lentes de natación, póngase. Sirven muy bien esos lentes de natación. Sí, porque eso no entra nada de polvo, ni de aire, ni de nada a sus ojos, entonces eso es lo que usted necesita. Si nos estamos tapando la boca, pero no estamos cuidando los ojos, y los ojos también, es otro medio directo de contagio. Entonces, a cuidarnos, a cuidarnos. Así es, hay que cuidarse, mi ejemplo. Otra cosa que, bueno, yo no salvo casi, pero veo bastante que pasan por aquí, por la casa, es que sacan a los niños, eviten sacar a las criaturas, por favor, por favor, no los saquen. Traten de buscar que los niños, que los niños se entretengan en casa, que hagan las tareas, traten de darse mañas, pero de que no salgan las criaturas a la calle, porque realmente es un riesgo grande, 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 que ellos corren, y los sacan muchas veces sin barbijo todavía ahí, ¿no? Hace, me hacen doler la cabeza, me hacen renegar, y que yo soy fácil para renegar, así que, por Dios. Bueno, me tocó un zapallo que está tierno, la cáscara muy delgadita, bárbaro, una textura linda, un color lindo, un amarillo intenso, y así le estoy sacando las semillas. Cuando veo las semillas estas, me acuerdo de su mamá, no me acuerdo cómo las consume. ¿De mi mamá? Sí, de mi suegra, no me acuerdo si las mete al horno. Le mandamos un saludo a mi viejita, a Tacaraparilla, a toda la familia que está mirando ahí en casa. Señora Margie, un saludo grande. Cuando chupo la punta, me acuerdo de ella también. ¿Cuando chupo la punta de la bombilla? Sí. A diario, a diario, siempre los buenos mates. El buen humor, por supuesto, que es característico de mi familia, ¿no? Estar silbando, estar silbando. Somos muchos de las bromas nosotros. Le cuento que aprendí un nuevo dicho de mi abuelo, Germán Casal, que me lo pasó un paisano de Caraparilla, que lo conocía mi abuelo, que lo conocía muy bien y que compartió varios momentos con mi abuelo, Germán Casal. Dice que él, para tomar un vino, cuando quería tomar un vino, tenía su dicho. ¿Ya? ¿Qué decía? Su dicho era, vamos a ponerle manga al chaleco. Le pongamos manga al chaleco. Ese es un dicho muy interesante, ¿no? De que diga, para ella tomar un vino, le pongamos manga al chaleco, está muy bueno, así que... Sí, lo vamos a poner de moda. Lo vamos a implementar en mi léxico variado que yo tengo, así que... De dichos, de modismos también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Así que ojalá que pronto pase la pandemia, le vamos a poner manga al chaleco por ahí con los amigos. Sí, pero nosotros ahora, vamos a poner la manga al chaleco entre nosotros, ¿no? Tenemos un Aranjuez blanco. Oh, Aranjuezito, gracias a los amigos de Aranjuez, ¿eh? Que nos manden el dúo, ya les he dicho, que me manden el dúo, por favor. Sí. Para mis próximas transmisiones de Mérdiz Ponga los domingos, necesitamos ahí para los cantores, para los músicos, invitarle un vinito, un vinito bueno, ¿no? Como el dúo, que es uno de mis vinos preferidos de Aranjuez. Usted sigue con la explicación. Yo voy a ir cortando. Yo le voy a quitar un mate, miren. Miren, ¿qué es esta pavita bien criolla? Pavita que va a mis fogones. La pavita matera, ¿no? La pavita matera, solamente es para el mate. Les quiero mandar un saludo a mi prima Beatriz Morales, a Daniela. Aquí siento, por favor. Que son dos seguidoras. Ah, saludos a... Que dicen, cuando no saben qué van a cocinar, dicen que la miremos a Silvia y se pone la cocina. Espero que estén haciendo porque esta es una comida económica, es de la época, entonces sale muy, pero muy bien. Germán, vaya a venir a ver a mi reina, por favor, que está llorando. Se despertó el canel y el honor. Y bueno, ustedes saben que nosotros somos padres de tres ángeles que están afuera. Y el sábado también tenemos que darnos modos para compartir con ustedes momentos agradables. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está mandando saludos. Estamos cocinando carbonada, 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 carbonada. Hola, mi amorcito. A ver, venga, saludamos. Saluda a las cámaras. Cámara. Hola. Ahí está. Janel y Leonor. Vos vas a venir a la cocina pronto con tu mamá también aquí. Sí, por favor, porque voy a necesitar darme un respiro en la cocina. Y ya tengo a quien me va a seguir los pasos. Ojalá, ojalá que les guste, ¿no? Porque uno no sabe. Mándale pico a la gente. Así. Uno no sabe, ¿no? La actitud de los hijos, los gustos. Y bueno, hablar de ustedes, de su infancia, Germán. Yo de mi infancia. Mi infancia ha sido muy linda allá en Caraparí. Una infancia muy feliz. Junto a mi papá. Bueno, mi papá lo tuve hasta los nueve años y de ahí Dios se lo llevó para el cielo. Pero una infancia muy sana, muy inocente. A ver, cuésteme de los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales, allá teníamos juegos de todo tipo. Allá la bolilla, los más tradicionales, trompo. Usted ha vivido esa transición, ¿no? De los juegos tradicionales. Salir a ondear con los amigos. Salir al campo. Al campo justamente con mi primo, con mi compadre Sata. Ahora salíamos montados a caballo. Saludos al compadre Sata. Con Pinocho también, con su hermano. Salíamos a correr el ganado. Bueno, con tantos amigos, ¿no? Pero bueno, de los que más recuerdo, los más cercanos a mí eran ellos. Con el compadre Daniel Caprile salíamos a correr en bicicleta. Ahí, en la plaza, la plaza era de tierra. Ajá. La plaza de tierra, bueno, ahí después. Bueno, pero no tiene el privilegio de vivir frente a la plaza. Es de los jailones de Caraparín. Jugábamos ahí. No, teníamos varios juegos. Varios juegos tradicionales. Me acuerdo, sabíamos hacer guerra para Navidad. Sabíamos hacer guerra de cuente. Nos tirábamos con matasuegras, con las famosas... Bueno, con cuidado, ¿no? Sí, algunos salían lastimados por ahí, y ahí se acababa el fuego. Pero bueno, las cañitas voladoras eran los visiles. Los poníamos en unas botellitas y apuntaba y salía... Uy, esas travesuras. Así que... No, en la vida de infancia, ya mi querido Caraparí... ¿Y cuántas bolitas ha llegado a tener? ¿Bolitas? Bolillas. Ah, bolitas tengo dos, yo iba a decir. No, bolillas, era bueno para bolillas. Tenía los tarros de leche. No, tenía creo que dos o tres, porque me choreaban las bolillas. Pero bueno, son cosas lindas. No salíamos a... Lo que más me gustaba de todo era salir a bondear por ahí. Una vez nos perdimos con Pinocho también. Flor de Parisa que nos han dado cuando nos... ¿Dónde se han perdido? Yo fui un polilla del monte a buscar un caballo que se escapó y bueno... No nos pillábamos nunca hasta que cuando ya lo teníamos cerca, ya estábamos... Lejos. Lejos, cerca del Cerro de Agua Blanca, más o menos. Estábamos lejos. Me acuerdo que mi tío Ronald nos encontró y nos llevó hasta Caraparí allá. Toma y traiga con el rebeque. Nos recibieron a mil amores, ¿no? Sí, nos recibieron con bombos y platillos. Gracias. Un abrazo a toda mi gente. Caraparí estuve hace poquito por allá. Ahí está el zapallo. Miren, vamos a echar todo esto a la olla, no a la paila. A la olla para que vaya a cocinar. Sí. Sí. Ahí. Se le echa la olla para que vaya hirviendo eso. Sí, vamos a echarle un poquito de sal. Esto va a ir ablandando. Y aquí vamos a agregar también las pajas. Bastante zapallo. Miren que saqué solamente medio zapallo del que tenía. Usted ya lo hace al cálculo de acuerdo a sus comensales. Pero bueno, ahí estoy. Vamos a agregar un poquito de agua. Y esto está cociendo espectacular, ¿eh? Lo bajé a mínimo para que no se queme la cebolla mientras yo iba con loco. Ahora sí, vamos a subir a máximo. Ahí están los pedacitos de costilla. Uy, muy bárbaro. Y ahora sí. Vamos a ir con el orégano. Estos son los condimentos. Aquí está el orégano. Lo aquí a la mano. Lo hacemos. Lo brotamos para que dé un efecto molido, para que no estén las hojas así grandes. Y se utilizan una cucharilla. A mí me gusta bastante el orégano. Lo aquí vamos moviendo. Cuidando siempre que no se queme. Que todo se dore, pero nada se queme. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, lo que nos haría falta aquí, que comúnmente siempre se hace cuando uno hace carbonada, es el choclo, ¿no? El maíz. Bueno, no encontramos choclo. Pero tampoco va a ser muy vulnerable para no comer una carbonada o un guiso de zapallo, como le quieras llamar. Qué rico que son los mates. Excelente idea. Juanita que me dio para hacer los mates o jengibre. ¿Sí? A toda la gente matera que está contigo en este momento de la transmisión, a ponerle jengibre. Es muy bueno. Voy a proceder a pelar las papas. Y bueno, a ver, sugerencias. He estado leyendo los mensajes de la gente que nos escribe. Nos han pedido champaña. Están insistiendo con la champaña. Bueno, sí puede ser la champaña, pero ¿saben qué? Tengo que mandarlo a mi... a mi chasqui, a mi ayudante que vaya a conseguir la champaña. Aquí en Tarija hay que encargarla, hay que ir a lugares claves para conseguir la champaña. Porque recuerden que es toda, todo el sistema interno del animal. Bueno, hasta la sangre hay que conseguirla. Y luego viene toda la segunda etapa que es la limpieza, el lavado de todo eso. La tercera etapa es hacerlo coser. Y... ¿Estábamos en qué etapa? Comprar, lavar, hacer coser. Es la tercera. Y la cuarta, recién es cocinar la champaña. Entonces yo no sé si me voy directamente a la cuarta parte. ¿Sí? Si están de acuerdo ustedes. Así conseguimos y yo lo hago sin cámara todos los procesos iniciales. que voy a suponer que todos lo saben. O bueno, me van diciendo si es que quiere que lo hagamos con etapas. Pero como les digo, es minucioso, es ladito el proceso de hacer la champaña por la limpieza que requiere. no se lo puede hacer rápido. No podíamos hacerlo en una hora, ni una hora y media. Nos llevaría más tiempo. Después otra sugerencia más que nos decían por ahí era de cocinar y ahí vamos a la cocina nacional. Yo quisiera hacer más platos tarijeños, más... Tenemos mucho más de tarija que seguramente nos falta echar cabo. Voy a escuchar sugerencias inbox de gente que que sepa cocinarlo el champao porque estoy investigando y creo que el verdadero champao no es como lo servimos ahora. Voy saludando Silvia. Ya. Saludos para Iván Pizarro. Saludos a todos los profesores de Bolivia en este día muy especial. Saludos. Eso. Marco Antonio Choque Carrión Acevar Mate Germán dice Carbonada que lindo Che Pasti Sandoval saludos desde Castel y Chaco Impenetrable Erika Karen Rodas buen día señora Silvia y don Germán buen día hoy que será el menú por favorcito se llama carbonada de zapallo y queso dice que no puede faltar en un momento más sale mi sopita saludos de Santa Cruz a la familia Rodas en sano allá en Camidi eso dice Marco Antonio buen día saludo para la familia de Germán desde Santa Cruz Pedro Rodríguez hola saludos que cocinan hoy carbonada con pita ven compartiendo la transmisión no se olviden Pati Sandoval dice soy un seguidor de tu música Germán querido pues gracias Pati Adri Chávez hermosa familia que Dios bendiga saludos desde Santa Cruz de la Sierra Ingreñito Chávez Adri Chávez papitas las papas están cortadas también las papas van donde está el zapallo ahí voy a agregar sal para que se cocine todo Ramiro Campos me diga saludos Germán desde Santa Cruz María René Otero Ayala que rico ya me dio hambre carbonada con un buen vinito eso Iván Sandro Guzmán salían a cazar gallinas estos chagas salían a robar chivas en el cruce en el en el cruce de fuerte viejo ahí Iván Sandro saludos chucho bueno saludos a cuti viejo Iván Sandro Guzmán vayan mandando su saludo aquí los leemos mi querido amigo y a todos los cumpleaños un gran abrazo un gran abrazo espero que Dios los bendiga siempre y bueno pasen lindos días hay más saludos saludos de Santa Cruz Javier Méndez también están siguiendo bueno toda la gente muchas gracias muchas gracias a toda la gente recuerde siempre compartir hoy estamos haciendo un plato que también es muy tradicional de Tarija se llama carbonada otros he visto es un plato es un plato que se lo hace mucho también para la semana santo para las vigilias con puro quesito con puro queso y ahora lo estoy haciendo con carnecita de carne sería don chato los mejores cortes de carne usted puede pedir usted solo dígale qué es lo que quiere cocinar y el chato y toda la familia está para atendernos a usted ahí en la avenida Belgrano casi es como como alimenta está muy blanca cuénteme de dónde compró esas carnes frías y esas yo quisiera tener un marido así cuando sea grande y esas hamburguesas riquísimas que nos trajo a noche a la fridocita compramos aquí frente al frente al estadio ahí en la agencia de fridosa de mi querido que Dios lo tenga en su gloria mi querido Berlán Ponce ahí la gente que quiera fridocita vaya por ahí fridosa tiene de todo posiblemente nuestro próximo auspiciador sea en ella así que un gran abrazo a fridosa muchas gracias a todos los amigos a todas las empresas casas comerciales que quieran publicitar su negocio nosotros les brindamos las puertas de Meta y Ponga nomás las transmisiones para publicitar su negocio su tienda su casa comercial así para que la gente sepa cómo trabaja porque con esto de la pandemia hay que poner ciertas nuevas reglas para poder trabajar obviamente con todo el protocolo de bioseguridad y todo lo demás y también con los horarios creo que este lunes 7 ya empieza a todas las entidades públicas necesarias o sea de primera necesidad comienzan a trabajar así que me imagino que ya va a haber un poquito más de movimiento pero siempre con los cuidados y los músicos todavía pobre 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 de gana vamos a renegar con esto mire voy a echar el comino así está la paila así está la carnecita si va lo que nos trajo carnicería don chato y así va la olla ya va a hervir ya va a hervir la olla va a cocinar el zapallo ustedes saben que el zapallo es súper blandito rápido y ahí ahora sí ahora muchos me me van a preguntar seguramente si le vamos a echar colorante si se le puede echar ají se le puede echar ají amarillo se le puede echar colorante pero yo creo que el zapallo es más que suficiente para darle el color a la carbonada el color natural y recordemos siempre que entre menos colorantes entre menos condimentos es más sana la comida ahí va la carnecita se va cocinando qué rico aroma tiene esto una fragancia exquisita wow y aquí está el zapallo con las papas hirviendo en otra ollita aparte como ustedes pueden ver está en plena cocción así es así es bueno nosotros qué vamos a hacer vamos a agarrar esta esta presa wow la que es para Germán es para mí wow esta que es para mí la vamos a poner a la olla esto vamos a retirar de aquí y usted como conoce su cocina señora a full le vamos a poner en la olla en la hornalla a todo dar para que se cocine mejor ya se va mezclando ¿no? sí ya eso vamos a ver que tome hervor que se cocine y ya vamos a ir mientras tanto vamos revisando la gente que lo dejo ahí lo déjenlo ahí la gente que nos patrocina la gente que nos apoya la gente que está con nosotros de una u otra manera quiero agradecer porque se preocupa por uno ¿no? le dan una llamada están ahí para darle esas palabras de aliento porque a todos nos pasó en esta cuarentena en estos más de ¿cuántos días vamos de cuarentena Germán? vamos más casi ya tres meses 60 60 a ver del 16 de marzo al 16 de abril al 16 de mayo ya vamos a cumplir casi tres meses son muchos días uno tiene sus días de altos sus días de bajos días de buen humor días de preocupación días de tensión hay días da ganas de irse a sí al infinito y más allá hasta hay algunos días no van a decir que no les ha pasado que uno se preocupa porque siente un dolorcito aquí en la garganta o sea por el frío y ya los nervios ¿no? los nervios pero no tiene que dejarse llevar porque muchas veces uno es psicológico sí uno supone que ya está el virus en uno o que uno se contagió o que algo pasó a sobreponerse a tener los remedios naturales a la alimentación es muy importante de toda la familia está fuerte macho así como yo de toda la familia por todo lo que ya nos han dicho la vitamina C etcétera etcétera así que para pasar un frío más ameno carbonada hay hartos zapallos así que ya saben bueno otra de las comidas muy ricas en invierno que la vamos a preparar más adelante es el guiso de lenteja ¿le gusta? pero lo vamos a hacer al estilo carapéreo no lenteja guadalupana tiene que ser con choricito tiene que ser con otras carnecitas yo hacía siempre decía los lunes o los martes bueno los lunes es tradicional era tradicional antes hacer el guiso de fideo con el resto que quedaba de la parrillada le quedan los pedacitos del asado y el lunes hacer el guiso de fideo o alguna vez hemos hecho una sopa de arroz para levantar muertos cuando se pasaban las copitas de vino bueno eso es para el lunes para el martes cuando quedaba también chorizo de la parrilla sabía hacer el guiso de lenteja el segundo de lenteja que le dicen en la Argentina gusta mucho con lo que dice Germán que le pone el título de guadalupano en chorizo entonces hay varias versiones hay gente que le echa sana obvia que le echa arveja hay otros que no le echan nada solamente la lenteja unos que le hacen con papa otros sin papa unos lo acompañan con arroz blanco alado otros sin nada bueno hay muchas versiones así que vamos a estar más adelante preparando también esa comida que se le ha dado el próximo fin de semana vamos a ir un poquito ya abarcando lo que es Bolivia vamos a ir hasta la yasta donde hacen el pique a los machos porque esa receta me la estaban pidiendo que mucha gente quiera aprenderla porque es una comida no muy difícil de hacer porque es más frituras y bueno combinar sabores cada quien tiene su estilo aquí Silvia lo va a hacer a su estilo que ella sabe hacerlo obviamente con la cervecita que tiene que echarle para que le dé ese toque original original del sabor del pique a los machos y con harto locoto por supuesto y con vino aranjuez por supuesto pero a mí la carne miren esta carne la voy a mostrar esta carne de carnicería Don Chato miren esta costilla ¿viste? costilla una linda costillita miren primera ¿no? costilla primera ahí con crespita pinticucu carnicería Don Chato los espera ahí calle Belgrano casi esquina La Paz vayan ahí el chatito lo va a esperar lo va a atender muy bien con los mejores cortes también está su señora esposa los muchachos ahí que trabajan así que ya saben carne y salida Don Chato la mejor carne de Tarija voy a mostrar la basura así es y voy a seguir con los mates están espectaculares los mates mandar un saludo a toda mi gente linda de Santa Cruz Cochabamba La Paz Oruro Potosí Pando Ben y Chukisaca y la chula Tarija un gran abrazo a toda la gente de Tarija y también mandar un gran saludo a la gente de Argentina que tenemos cantidad de seguidores por allá viste yo yo me comprometo un programa yo a ser milanesa milanesa yo voy a cocinar milanesa así que ya van a ver como hago la milanesa guagalupana la de Tarapari la mejor milanesa del planeta ya van a ver así que estén atentos a esa transmisión eso también esa transmisión la quiero ver yo también yo también la quiero ver bueno va cosiendo el zapallito usted me va a ayudar no le va a ver está cosiendo el zapallo estamos haciendo la carbonada mientras tanto voy a ir cortando el quesito di la vuelta a la madera porque hay que evitar la contaminación ¿qué pasó con la cascada? ahí está ahí está la cascada no se olviden les recomiendo bueno cada quien tiene es como cuando uno escoge una novia escoge una ropa cada quien tiene su preferencia yo les recomiendo cascada piña piña o guaraná piti cucu riquísima aquí estamos con naranja naranja en su presentación personal de medio litro ¿cómo le llevaba a las soitas chiquititas en vidrio? en la chapaquita las chapaquitas he visto esas soitas chiquititas que vendían venden que venden ahora pueden hacer su pedido donde usted va algún restaurante o algún kiosquito va a consumir algún alimento siempre están las chapaquitas son soditas gaseosas que vienen botellitas de vidrio con sus movilitas se llaman las chapaquitas para gente que no sabe por ahí bueno ahora pueden pedirla pueden tener en casa ahora que los chicos están en casa hay que motivarlos hay que llevarles varias cosas usted puede hacer su pedido durante la semana de lunes a viernes al 66 31111 haga pedido de productos la cascada y le van a llevar hasta la puerta de su hogar como vamos con la carbonada la champagna ya está soñando ya me está haciendo que sea la champagna estamos haciendo cocer la papa con el zampallo ahí va tranquilo estoy cortando el queso voy a poner queso así vamos a ver cómo está mi mamá lo cortaba así en cuadraditos ese es el quesito chaqueño o el queso criollo ese es el chaqueño es para que usted no se queje y bueno ahora estoy cortando un poco de criollito este es de pampa redonda saludos criollito a Roxana Ortiz a la prima a toda la familia Ortiz realmente se han especializado en sacar quesos que bueno nos dan quesos saborizados en esta en esta cuarentena en esta pandemia la verdad que nos ha obligado a todos a cambiar de rubro a dedicarnos a otra cosa creo que también ha sido bueno ese es un lado positivo digamos porque en el caso mío que yo soy artista soy músico me he visto obligado a hacer otras cosas que que por ahí no las hacía pero bueno están dando frutos como también otros amigos veo también que están haciendo comiditas para vender y deliveries también así que bueno la cosa es buscarle generar un poquito de platita para llevar a la casita para la olla de los días a día tratar de sacar el lado positivo claro que sí todos tenemos algún rincón bolsas cosas que no las movemos hace años tal vez usted tenga ropa demasiada ropa guardada pues entonces es momento de compartir de regalar hay gente que necesita ahí va el arborcito que está dando y el aroma que despide no si despide el zapallo al hervir no ahí está eso es ahí está el zapallo siempre despide no aromas si si usted por qué se ríe si de la forma que lo dice si siempre despide ahí va señores la carbonadita un plato es un plato del campo esto es un plato que bueno se lo hace en todos lados o sea generalmente donde no hay un origen definido si normalmente se lo hace en en los hogares tarijeños pocas veces pocas veces hay para poder comprarlo digamos si usted va a un restaurant casi no lo encuentra porque no lo cocinan para la venta encuentra saiz y ranga picante ahí está el quesito queso este es el queso este es el queso este es el queso chaqueño este y este es el queso criollito de tarija de aquí de pampa redonda dijo que no exactamente belleza saludar a la gente que está un poquito más allá de los pagos de mi mamá a la gente de Miscas Caldera Miscas Caldera si es un vallecito muy lindo los misqueños saludos a todos ellos un gran cariño saludos a la familia Ortiz me tome medio mate de Germán como es el dicho ese cuando uno se toma el mate de otro se toman los secretos así que ella hace todos sus secretos sabe todo mi secreto los de Gones mate entonces ya sabe como machucar coca bueno ahí están los amigos estoy siguiendo Johnny Clárez Abigail Rodríguez Eiber Cárdenas Jorge Arriaga Mayenca Cabrera Erika Cárdenas dice si no me equivoco alguien tenía que ir hoy día a cocinar exacta es una artista chapaquita ¿se acuerda señora? no 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 cuando ella cuando ella venga va a cocinar no ahora así que ella está en la paz así que tampoco le vamos a decir su nombre van a venir van a venir muchos amigos aquí a la cocina van a venir muchos amigos conocidos no solamente artistas también van a venir otros amigos para mostrarles sus habilidades culinarias sus habilidades en la cocina así que va a haber sorpresas pero mientras tanto aquí la cocinera por si acaso ella también es cocinera de la comida tradicional ¿no? de aquí de Talija pero también estudió un poco para cocina internacional tiene su título en Liga ¿no es cierto? sí estudié en Liga mi mamá decía si te gusta comer bien aprende a cocinar le gusta comer rico aprendase a preparar decía porque yo salía de comer a la calle y le decía aquí le falta esto 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 siempre encontró algo en el plato descontenta entonces me decía hijita cuando a uno le gusta comer bien se cocina bien entonces aprenda a cocinar entonces era todos los fines de semana Silvia así a la cocina entonces yo era la encargada de cocinar bueno sí fui cocinando cocinando me gustó bastante me casé con una persona que es muy exigente en la cocina porque mi suegra cocina muy bien muy bien excelente me gusta que lo reconozca la mejor del planeta entonces me empezó a exigir más en la cocina tal vez si yo decía que cocinaba bien aquí me empezaba a dar algunas exigencias más así que por eso es de que le aprendí a cocinar muchas cosas a mi suegra a mi cuñada Gladys la Gladys también mi hermana una excelente era familia buena cocinar mi abuelita Gladys también las mejores empanadas criollas allá en Tihüipa estación doña Gladys García ahí búsquenla aprendí dos cosas de la tres cosas de la abuelita Nelly de la Lelita a ver de la Lelita aprendí que todavía nunca lo hice pero sí me explicó cómo es la chocha la chocha esa es una comedia que no es muy conocida dentro de lo que es a chocha rellena exacto exacto los que se llaman la chocha es un tubérculo por si acaso para que la gente que no sabe no sé no sé no sé si es tuve es de contextura verde sí bueno lo otro que aprendí fue los rellenos de mote eso eso hay que hacer relleno de mote yo voy a hacer la mesa para hacer relleno de mote creo que así se llama mi sogra seguramente me está corrigiendo allá los rellenitos de mote con sus huevitos adentitos wow piti cucu eso también lo aprendí de la abuelita Nelly la Lelita la Lelita la Lelita otra cosa que me enseñó la Lelita de último así en exclusiva me dio la receta así por teléfono fue los zapallitos rellenos a su estilo nunca los había hecho pero si los hice como le gustaba al señor como recordaba que la abuelita le preparaba porque yo me antojaba un día uno se cansa ya de bueno porque cansa comer todos los días guiso guiso huevo frito mentira aquí se come todo variado pero la verdad que quería comer ese platito esa zapallitos relleno en todos los los venden en los mercados son unos zapallitos chiquititos que se les saca todo lo que tienen adentro y se los rellena con un recadito pitico y se los va a servir con su tapita un plato exquisito seguramente usted me está diciendo se hace con salsa blanca con salsa roja se los hace al horno se los hace precocido se los hace hervir ahí bueno estos zapallitos rellenos que me enseñó la Lelita son únicos no vi ninguna receta en ninguna parte así que ya la voy a estar haciendo más adelante le comento Germán que ya está la papa a ver vamos a ver cómo anda la cocción para que la gente vea miren la papa ya está ya entra el dedito un canchoncito el zapallo ya se está queriendo desarmar así que es cuestión de unos segundos más y vamos a vaciar todo esto a la paella tenemos el zapallito miren creyaje puro animarse la gente tiene que animarse para aquellas personas que también recién se casan y no saben cocinar bueno para las mujeres en especial obviamente que la cocina no tiene género pero para la mujer para consentirlo al marido para sorprenderlo porque hacerle todos los días bife milanesa qué sé yo picante sabe si ya cansa para salir de la monotonía de la cocina aprende a hacer una carbonadita de zapallito piti cucu al estilo aquí de Silvia por supuesto muy bien esto sí que no lo sabía la textura presenta una imagen formidable ni el aroma ni qué decir los colores también le dan el toque ¿no es cierto? a este platito porque después ¿qué más se le echa? bueno si ustedes quieren le pueden echar arveja yo creo que la arveja le va a distraer los sabores aquí el protagonista el zapallo el zapallo bueno y vamos echando echando yo primero que empecé a echar todo el zapallo lo que me gusta de la cocina cada vez que ya empieza digamos a hacer toda la nomenclatura o la mezcla son los aromas que despiden cada cada claro cada momento cada etapa en la cocina va lanzando los los aromas cada alimento digamos que tiene su propio sabor ¿no es cierto? entonces se combinan si va aportando el queso para el último el queso para el último esto está pití cucú señores una carbonadita con carne y zapallo algunos tal vez lo hacen más como decimos en Tarija más zapalludo eso sonado medio medio criollo lo hacen desarmar el zapallo por completo que no se note el zapallo lo hacen más como una crema puede ser que algunos le echen zanahoria yo creo que la zanahoria no va porque la zanahoria como que va a dispersar el sabor ¿no es cierto? distorsionar esa es la palabra correcto por eso yo le decía que la arveja también va a distorsionar el sabor no le quise echar quería hacer algo bien pero bien puro que se note bastante mira ahí estoy sacando todo va a quedar la agüita y si es necesario va a ir aumentando le mandamos saludos a la gente de Caraparilla Cuiba y Villamonte a todo el chaco querido a la gente de Monte Agudo también tenemos muchos seguidores por allá Camiri Entre Ríos Bermejo a la gente que nos sigue a través de la red Chukisaca estamos en Camargo en Belisario Boeto en Radio Capital en Sucre estamos en en Monte Agudo no me acuerdo el nombre de la radio pero son parte de la red de la red de difusión de Chukisaca muchas gracias en Padilla también llegamos cada fin de semana con la receta con el especial de meta y ponga no más aquí estamos con la carbonada fíjese que no le eché nada de colorado ahí y ahora empezamos a dejar de que solito se vaya haciendo que vayan fusionando los sabores miren esa deliciosura diría un un foraster ¿no? esa exquisitez con una cucharita que no haya utilizado antes voy a probar carbonada señores carbonada de carne con queso obviamente el zapallo es el protagonista como usted lo dijo claro sí así es que rico señores que rico salsita vamos a ajustar el sabor para mucha gente que me pregunta si utilizamos caldo si tiene un poquitito le echa no es pecado no es pecado utilizar o ajustar los sabores eso la cuestión que salga rico la cuestión que salga rico que salga pití cucú que rico señores miren la costillita como a el doradito que que ya tiene ¿no? aparte que se la doró aparte por aparte va adquiriendo una cocción bastante interesante ¿no? también la textura de la papa del zapallo y el caldito este caldito miren que hace burbujitas ahí está toda la nomenclatura de sabores juntas mezclado con lo que le decía con todos los los condimentos y aquí va a venir todavía bueno Silvia el zapallo el quesito argumentándole algo esto es parte también la gastronomía es parte de la cultura boliviana ¿no es cierto? claro claro y ahora ¿qué le parece? eliminaron el ministerio de cultura ¿qué tal esa medida que tomó el gobierno? creo que totalmente desacertada ¿no es cierto? equivocada 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 errónea tal vez se podría haber tomado medidas o haber explicado que el presupuesto porque por ahí se descarga la gente ¿no? que el presupuesto bueno la gente de gobierno dice que que no se quiere hacer gastos innecesarios etcétera etcétera bueno yo creo que tendrían que haber visto algunas alternativas para usar el dinero del ministerio de culturas en el sector que se beneficien claro porque o sea el ministerio de cultura no solamente son los músicos y los artistas engloba un montón de áreas como la la los pintores los artesanos los bailarines bueno los que hacen también este artes escénicas miren lo que voy a hacer los compositores escritores poetas exactamente todos y también la gastronomía ¿no? la cocina también porque los cocineros son artistas de la cocina señores no se olviden oh le echó mote un motecito de choclo mote para darle un toquecito más criollo ¿no? así es espero que estén disfrutando mucho como le dicen atiruro atiruru pan de gallo miren señora lo que es eso una locura total esto va a estar piticucu yo me voy a hacer un agroncito porque yo soy acostumbrado a comer las comidas todo con arroz allá en el Chaco se come todo con arroz la ranga se come con arroz la chanfaina se come con arroz bueno esos son gustos son gustos son extras que uno le puede agregar a cualquier platito ¿no? bueno wow y hay que hacer también algún día un chanchito a la olla ¿no? que ese es un plato que le gusta a mi amigo el chaqueño para vecino así que un día vamos a hacer un chanchito a la olla para la gente con cebollita verde ¿no? ay si con botecito a usted le gusta con yuca ¿no? y con arroz con todo con todo me gusta ese plato así que bueno mire ahí los choclitos le dan el toque ¿quiere más jugoso o ahí? usted elige no ahí está espectacular me imagino que mucha gente en casa se debe estar haciendo agüita a la boca ¿no? porque la carbonada siempre es un plato no muy este ¿cómo le puedo decir? no es frecuente encontrarlo para comprar exacto no es muy frecuente en la cocina ¿no? solamente hay algunas personas que lo hacen por la receta de la mamá o de la abuelita ¿no es cierto? ahí estamos echando el queso señores miren el quesito se va dispersando por todo lo que es la paila y va se va uniendo a la cocción ¿no es cierto? sí ahora estos pedacitos de queso los voy a echar ahí pero los otros los voy a reservar para el final estos pedacitos de queso van a alargar su sabor y van a aportar a la fusión de esta carbonada la fusión de sabores sí exactamente exactamente ahí está esta es la carbonada hoy cocinando en meta y ponga nomás desde casa ya tiene hambre Germán va a preparar su arroz voy a ir sirviendo para que la gente yo después voy a hacer el arroyo ah bueno si no la gente me va a copiar la receta de mi arroyo usted sabe los piratas del caribe están a la vuelta los piratas cibernéticos bueno voy a dar la última probada riquísimo hico 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 estuvieron muy buenos los mates en esta mañana la pasamos muy bien un abrazo así grande 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 a toda la gente que nos sigue en el interior de Bolivia a la gente que está en la chura tarija a quienes nos siguen en otros países muchas gracias tenemos más mensajes llegaron mensajes tenemos saludos bueno Len Denia Gallardo una amiga que nos compró este 12 barbijos que se fueron hasta Villamontes un gran abrazo a la familia Gallardo mi gran amigo William a toda la familia Gallardo a la familia Villamontes a doña Justinita la mamá la que cocina en casa seguramente ella también sabe hacer la carbonada así que un gran abrazo a todos ellos Claudio Torres Daniela Peñalosa Pazcuad Quiroga Maya Arias Osman Miranda Doña Vargas Telles Julio Durán Daniela Peñalosa Sandra Fabiá Hernández bueno tantos amigos Linda Figueroa Germán Gallardo Vladimir Adal un saludo a Blachi Chata Caraparí a toda la paisanada querida bueno vamos a ir a ver los saludos de su página porque yo estoy leyendo los saludos de mi página quiero saludar a Sabor Chaqueño Cochabamba eso a toda la familia Menacho a la familia Camacho a todos realmente muy trabajadores gente muy Sabor Chaqueño Cochabamba una familia así y si usted me está viendo en el interior de Bolivia en Cochabamba en el corazón vaya y comuníquese con Sabor Chaqueño en qué zona están me olvido están en Ticti Norte calle Ticayasta los mejores cortes de carne si usted quiere ellos se lo llevan cocinado hasta la parte de su casa carne cruda también empaquetada con todos los protocolos de bioseguridad para que usted cuide su salud y la de los suyos sazonada sazonada o sea lista para que usted ponga la parrilla al carbón nada más exactamente vamos a ver de hacer también por ahí un sector que se llama Sabor Chaqueño porque bueno ese nombre es de una chacarera mía también así que lo vamos a tratar de utilizar por ahí en alguna sabores del chaco sabores del chaco bueno ya vamos a buscar de por ahí la vuelta pero bueno ahí está mire tiene muchos saludos usted ya Zulema Villa primo lindo programa saludos saludos Roberto Ortiz abrazo grande para ustedes desde el Tandarita un saludo de parte de Hilada y de toda la familia Ortiz y decirle que está muy lindo su programa Kumita muchas gracias linda torres saludos y abrazos de Santa Cruz muy lindo programa que rico que la carbonada Eliana Maraz bello programa los adoro bendiciones para su familia desde Villamontes beso del chaco bueno esa musiquita también la gana de bailar eso se llama la charqui con mote la charqui con mote eso tendríamos que hacer los chaqueños somos criados así con charqui con mote o queso con choclo o queso con mote o queso con tortilla en la tercera transmisión hicimos la cuajada la cuajada queriendo hicimos cuajada hicimos las bolachitas las jalpiscas como le dicen otros que tal si hacemos un día nos preparamos traemos un buen corte de carne le dice al chato que le de carne para hacer charqui y quiero verlo charqui a usted y que nos dé todos los parámetros para hacerse un buen charqui todas partes del mundo se puede hacer mi abuelo hacía mi abuelo en el exterior allá en Tiwipa hacía charqui en el patio de la casa lo ponía ahí en el alambre como estuvieran secando las medias estaba echándose ahí en pleno sol un gran abrazo a la abuela en el exterior allá en Tiwipa a la tía Fanny a la tía Aquela a los primos a todas las parientes que estaban por allá en Tiwipa estación señores y bueno siempre compartir con ustedes buenos consejos ahora hay que prevenir hay que estar listos para echar al virus de nuestro cuerpo la mejor forma es con clorofila y el Big Green que tiene 5 aceites esenciales estamos hablando de menta eucalipto y mucho más tiene menta eucalipto esto si y es clorofila usted lo probó esto es esto es la clave esta es la clave lo puede tomar con mate lo puede tomar con agua tibia con agua fría a primera hora en la mañana lo puede tomar como usted quiera mire un chorrito y no iba a sentir la delicia de lo que es eso a ver ahí está tiene un color medio verde fuerte exactamente porque es un concentrado clorofila verde olivo esto lo pueden tomar los niños los jóvenes los adultos todo el mundo cosa rica esto estaría bueno para coquear que sirve de desintoxicante desintoxica el cuerpo ayuda a la digestión mi cuerpo está totalmente desintoxicado desde que empezó la pandemia cero alcohol así que necesita pero no solo nos intoxicamos hace falta ponerle manga al chaleco pronto ahora si usted ha sufrido un desgarro tiene dolorcitos por ahí yo le cuento mi situación personal mi experiencia el pasado invierno casi lloraba con el dolor de mis articulaciones de mis deditos amanecía con la mano así recta y cuando quería doblar o hacer alguna cosa por Dios que me dolía entonces tuve que buscar 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 encontré este producto el que yo le estoy aconsejando a usted que es colágeno si el colágeno más puro hidrolisado usted lo encuentra en dos presentaciones hasta tres presentaciones ahora este que es sabor a moras el puro que no tiene ningún sabor desagradable sino que es así puro sabor a mora si la mora colágeno y tenemos y tenemos la presentación de este mora en sobrecitos para que usted lo lleve en su cartela lo lleve al trabajo o lo tome el momento que usted desee haga haga el tratamiento que esto es algo que le va a ayudar en el cabello en las uñas en todo su sistema óseo realmente es un producto muy muy bueno no me crean mí búsquelo en internet que ahora está muy de moda y va a encontrar body logic y toda la gama de sus productos te cuento que van a venir a visitarnos amigos que tienen que tienen sus restaurantes acá en Tarija van a venir a hacer unos costillares algunos van a hacer chancho a la cruz otros van a hacer martambres así que vamos a buscar otro sed otro lugar para condicionarlo para mostrar también claro porque mucha gente piensa por ahí que hacer un chancho a la cruz o hacer un costillar a la cruz es difícil entonces para acabar con todos esos mitos y esas dudas van a venir unos amigos también que son capos en lo que es la cocina digamos en lo que son hacer asados van a venir y les van a hacer para toda la gente para que también aprendan a hacer eso en casa lo que no es nada del otro mundo es lo que yo aprendí a lo largo de toda esta vida en lo que es asados y carnes la leña y el carbón es lo más importante aparte de la carne pero el principal es el fuego una buena carne porque si le doy una carne vieja de esas duras a ver ni aunque tenga buen fuego cuando lo hacen entonces una carne de esa vaquilla gimnastas más dura hay muchísima gente que me ha escrito que quiere estos platitos no son de nosotros estas batellitas les comento que en el próximo mes bueno si podemos antes vamos a estar realizando envíos entregas de los platitos de meta y pongan no más ya hemos mandado porque estos son artesanales y su platito va a ser único no va a haber otro igual no es una máquina de ser batellita sino que usted va a tener su plato para comer guiso para todo para todo sabe que son térmicos usted sirve aquí se enfría rápido si está haciendo frío se mantiene calentito así que no pedir más es igual que el adobe usted recuerda las casas de adobe bueno comer en plato de palo es algo único un saludo especial para toda la gente que nos acompañó hoy hemos cocinado carbonada vamos a servir acompáñenme con la cámara vamos a comer esa es mi especialidad ahora sí vamos a servir vamos a servir mire así está la carbonada así así me gusta a mí no me gusta que se desarme vamos a pegar bien la camarita me gusta que se note la textura ahí ven el zapallo se nota todo la verdad que el aroma que despide el vamos a servir los saborcitos unidos de todo ya los los ingredientes están fabulosos mire señores ahora vamos sirviendo en el platito ahí está ahí va platos tradicionales señores carbonada de zapallo aquí en meta y poca si tuvieran unos amigos unos amigos de argentina ya estuvieran con el pan listo en la mesa ya cortadito no eso ahí está ahí está una papita por ahí carbonada señores carbonada y ahora se viene la coronación venga la coronación la coronación no la coronación de este plato está con quesito criollo más queso más queso para que no se queje germán del otro queso ahí está así usted métale que nosotros igual lo vamos a hacer funcionar ahí está acompañado con un buen terruño con productos cascada del sur orgullosamente boliviano y bueno este se salvó mire este zapallito se salvó que podemos cocinar con este la sopa una sopa un super locro un locro argentino un locro con hartos zapallitos ese alcanza y sobra bueno vamos a no me olvido nunca cuando fuimos al trichaco creo que fue el 2015 los muchachos iban los muchachos que iban conmigo en la delegación de violines decían vamos a ir a comer un asado vamos a comer cosas ricas y el chaqueño nos invitó un guiso de zapallo espectacular puré de zapallo puré de zapallo cocinado en un turril no es cierto por los gendarmes de allá así es así es ahí está la comida del día de hoy y bueno bueno la carnicería la carne wow carnicería de un chato no es cierto si y el pedazo de costilla está ahí así que a ver a probarlo germán a probarlo y deme el visto bueno bueno espero que esté con el visto bueno esto no le voy a dar una cuchara mejor control de calidad que el mío no existe bueno yo probé la comida de los mejores cocineros habidos por haber en bolivia así que conozco de buenos sabores obviamente si probé el de mi mamá ya con eso estamos certificados para probar cualquier cosa ¿no? así es así es muchas gracias a toda la gente miren ahora sí bueno bueno saludar a toda la gente que rico señores donde nos quedamos en los saludos bueno a toda la gente que está en este momento en la transmisión de meta y ponga no más usted mi amigo un consejo ajá cuando usted esté enamorando usted esté buscando novia no se vaya a la belleza la de físico busque eso una mujer que sepa cocinar bien que sepa hacer la comida rica porque cuando se alarga la vida ya en pareja si no sabe cocinar es un problema búsquese una mujer que sea y mejor si es linda no obviamente que sepa cocinar que sea linda hacendosa guapa esas son las mujeres que valen la pena porque algunas son puras pintaditas pintaditas por aquí ajá y no saben hacer ni se les quema hasta el agua entonces un consejo de una persona que ya que ya sabe estas cosas búsquese una mujer que sepa cocinar bien así que miren no se puede hacer dieta bueno yo estaba estoy haciendo dieta porque ella también me ayuda cuando estoy haciendo dieta me hace las comidas hay que cuidarse empezamos el lunes así que ya me va a ver después como voy bajando yo bajo rápido así que lo único que extraño es la jugada de fútbol un gran abrazo a todos mis compañeros de jugada ojalá que pronto nos volvamos a encontrar en un gol de germacito eso eso muchas gracias gente linda ha sido un gusto enorme volvernos a reencontrar con todos ustedes esto fue meta y pongan más desde casa que tal está y la mujer tiene que buscar a su nombre cariñoso guapo lindo así como yo mire mire como la atiendo ya no me va a hacer quemar pero a usted le gusta el zapallo a usted le gusta el zapallo cuidao 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 ajá que alguien está entrando un hombre rico rico bueno mi gente linda muchísimas gracias a todos un beso enorme y saludos para toda la familia para todos nuestros seguidores en tarija en la argentina en bolivia hasta donde llegue hasta donde llegue estas transmisiones volveremos el próximo sábado con otro plato pica lo macho pica lo macho bueno ya está ya está decidido más o menos vaya diciéndole los ingredientes que se necesitan para el pica lo macho porque la gente que quiera hacer una buena carne que hay que pedirla de carne carne y salida don chato si usted está en tarija vaya carne y salida don chato en avenida belgano casi esquina de la paz necesitamos papa una buena papa para hacer bastante papa frita que es lo importante cebolla vamos a necesitar locoto tiene que tener pica lo macho tiene que tener locoto para que pique pica por eso se llama pica lo macho exactamente porque hay otro que es pique marica ese que no le echa nada de ahí también tiene que tener un buen vino de ruño por supuesto aranjuez para darle su toque a nuestro pique macho vamos a utilizar un poquito de cerveza un chorrito por ahí si le gusta ajo cebolla el tomate y esto para calmar la sed para acompañar cualquier platito la cascada bueno ya está todo lo más importante así que lo espero el próximo fin de semana nuevamente en esta transmisión a través de facebook hoy hemos cocinado carbonada carbonada señores carbonada espectacular para toda la gente que está en casa deseando un platito muy rico que ya lo pueden preparar y la gente que no lo ha visto puede entrar a la página de cocina con Silvia ahí estaremos mete y ponga no más también no es cierto las transmisiones estamos compartiendo en diferentes grupos pero si usted quiere tener esta receta y otras más una sea el grupo de facebook cocina con Silvia ya tiene su canal de youtube usted o no si ya lo tengo ya lo voy a habilitar porque estoy subiendo los videos ya lo vamos a habilitar para tener todo el material en uno muchas gracias ya nos vamos despidiendo gracias mi gente linda muchas gracias un gran abrazo cuídense mucho cuídense mucho porque la pandemia está avanzando los contagiados cada día son más así que a cuidarse mi gente siempre salga con cuidado a la calle con los protocolos de bioseguridad con su barbijito con su alcohol en gel lávense la mano todo el día si pueden y bueno ahora es conscientemente cuidarnos la responsabilidad de cada uno de nosotros muchas gracias y dios mediante nos vemos el próximo el próximo sábado bueno aquí el suegro te pide un aro aro que haga mostrarle que aparezca ahí en cámara bueno aquí para despedida un aro aro eso en la puerta de mi casa tengo una pulga atada cada equipazo tironea la desgraciada ahí está para la pulga atada gran abrazo a toda la gente la pulga atada yo tengo una carbonada aquí un beso gracias gracias chao